Es responsabilidad cuando se conduce un movimiento y, a ver, vámonos y organizamos el movimiento, lo echamos a andar y ¿qué pasa con la seguridad de la gente?, que nada más es que perdimos la vida porque se asfixiaron en un camión, en un trailer, se volvió un vehículo y murieron tres, cuatro, cinco, cayeron en manos de una banda de delincuentes y los ajusticiaron y ya esa es la nota. Y el líder y la responsabilidad del que planteó que no iba a haber ningún problema en el mejor de los casos y si está también de por medio el que cobraron. Entonces, tenemos que ver todo esto, se está atendiendo, no vamos a violar derechos. ¿Pero la de una manera que se haga más estricto, digamos, al respecto a los derechos humanos, presidente? Sí, todos los días lo hago. Hoy lo hice y yo no digo mentiras. O sea, hay un video, presidente, en donde, por ejemplo, un integrante de la Guardia Nacional se burla y le dice, mira, te lanzamos este gas. Puede ser, puede ser, pero todos los días estamos recomendando. Hoy lo hice. A ver, les digo qué dije, qué les plantee en la mesa, hoy en la mesa, después del informe. Muy bien, lo más importante es que se respeten los derechos humanos, que se cuide, que no haya heridos. Le dije al secretario de la Defensa, transmítanle al general Vicente, cargado de esta acción, ni reconocimiento por no utilizar la fuerza. Le dije al general Bucio, que estaba ahí, haga lo mismo con los oficiales de la Guardia Nacional. Le dije al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrats, cuiden bien la seguridad, hasta de los regresos asistidos, se están regresando en avión de Villahermosa. A ver, permítame, cuiden que no vaya a haber un accidente, se están regresando en autobús de Tapachula, cuiden que no vaya a haber un accidente, que no falten los medicamentos, la atención médica. Nos dieron todo el informe completo, más se decidió porque pidieron que querían refugios. Apareció un dirigente que planteó eso, un dirigente mexicano que planteó que lo que buscaban era refugio. Se dijo, sí, hay refugio, se les da el refugio y se les dio a conocer cuáles son las condiciones de un refugiado desde el punto de vista legal, no quisieron. Se decidió, para más detalles, que la Guardia Nacional no estuviese a la orilla del río, por las piedras que hay en el río, se está actuando con mucha responsabilidad. Desde luego nuestros adversarios, vuelvo a decirlo, conservadores corruptos que quisieran que nos fuera mal, están ahí, y no en todos los casos. Muchos medios de información obedecen a esos intereses. No estoy generalizando. Entonces, quisieran, imagínense que uno de la Guardia Nacional le estuviese pegando a una niña, a un niño, a un anciano, no, pero no es un asunto de imagen, es un asunto humano, de convicciones. Entonces, no vamos a golpear a nadie, no violamos derechos humanos, ya se terminó, ya se terminó el tiempo en que el Estado era el principal violador de los derechos humanos. Gracias. 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 Gracias.